¡Está tan loca como el viejo! ¡La bestia se llevará a sus hijos! ¡Vendrá en la noche! ¡Estaremos a salvo cuando su cabeza esté colgada en mi pared! ¡Hay que matar a la bestia! ¡Y a salvo estará! ¡Por las noches casará! ¡Hasta nuestros pobres niños ese monstruo comerá! ¡Y si no lo detenemos, mil destrozos causará! ¡Ya es hora de tomar acción! ¡Inconseguidme todos ya! Hay que ir sin temor a través de la neblina y la oscurita del bosque fantasmal Y al pasar que emoción por el puente del castillo Hallaremos algo horrible y criminal Bestia desde colmillos girosos Con sus carras que quieren matar Y aunque ruja feroz no podrá detenernos ¡Y al fin morirá! ¡Miren ya! ¡No, no voy a permitirlo! Si no estás con nosotros, estás en contra ¡Táigan al anciano! ¡No! ¡No dejemos que prevengan a la bestia! ¡Abran! ¡Arrasemos el castillo de la bestia! ¡¿Quién está conmigo?! ¡Abran! ¡Abran! Las alrochas prender Con valor en mi caballo doy Contamos con gastón para vencer Hay que ir sin temor al castillo hechizado Donde se haya algo puerto sin iguaz De la bestia con la montaña ¿Cuál será entre matar sin piedad? ¡Vamos ya a la banda, señor! ¡A los años cantadas a atacar! ¡Si te haremos el castillo y traeremos su cabeza! ¡Tengo que avisarle a la bestia! ¡Ay, es mi culpa! ¡Papá, que vamos a hacer! ¡Ya, ya! Algo se nos ocurrirá No queremos vivir con temor y no entendemos Porque el monstruo aquí nos viene a amenazar Nuestras armas serán las que salven nuestros niños ¡Y le tiendan nuestro hogar! ¡Que muera ya! No sabía, sabía que era tonto ser tan optimista Hubiera sido mejor que no hubiera llegado nunca ¿Será verdad? ¿Será ella? ¡Sacréble! ¡Invasores! ¡Intrusos! ¡Y tienen el espejo! ¡Avisemos al amo! ¡Si quieren pelear, estaremos listos! ¿Quién está conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Llévense el botín que encuentren! ¡Pero recuerden, la bestia es mía! ¡Llévanse el peñón! ¡Maldraremos al compás de sus temores sin sentido al corazón! ¡Entonamos la canción! ¡Llegamos siempre a veces y tenemos la razón! ¡Que muera ya! ¡Perdóname, amo! ¡Déjame en paz! ¡Pero señor, están atacando el castillo! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Eso no funciona! ¡Lumier! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¿Qué podemos hacer, amo? ¡No importa ya! Deja a los que entren. ¡¿Fuera ya! ¡¿Fuera ya? ¡Fuera ya! ¡Puera ya! ¡Fuera ya! Gracias por ver el video.